Hola, buenos días. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de cómo o lo que tenemos que hacer para doblar nuestro negocio en 12 meses. Primero, lo que tenemos que hacer es comprometernos a cambiar porque lo que estamos haciendo ahora nos ha llegado a donde estamos ahora. Pero para cambiar, para doblar nuestro negocio, tendremos que cambiar algo. Segundo, tenemos que comprometer a buscar negocio nuevo. Prospecting, ¿ok? Lo que es buscar negocio nuevo. No podemos solamente llamar a nuestros, los clientes que ya tenemos. Tenemos que llamar a clientes nuevos. Tercero, tenemos que proponer y proponer grande. La próxima vez que un cliente le dice a usted, pues su precio, no sé, lo puede bajar un poquito. Le dice, señor Gutiérrez, ¿bajar el precio es importante para usted? Y él va a decir, sí. Nosotros decimos, entonces, dígame usted cuánto compra de este producto durante un año, durante medio año, durante tres meses. Así vamos a empezar a hablar en cantidad. Así doblamos, doblaremos nuestro negocio. Cuatro, tenemos que manejar nuestros clientes. No dejar que nuestros clientes manejarnos a nosotros. Solamente tenemos uno de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es, los clientes que son pequeños, darles solamente un poquito de tiempo. Y los que son grandes, darle más tiempo. Hablando de los que son más grandes, tenemos que empujar nuestros mejores clientes para que compren más de nosotros. Es muy importante. Un error que hacen muchos vendedores es que no empujen a los clientes que ya están comprando de nosotros. Están comprando de nosotros porque compaginamos bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es empujarnos un poquito más y así, con todo esto, pensándolo, soñándolo y haciendo algo, vamos a doblar nuestro negocio. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Trading. Gracias por venir a la realidad de las ventas y hasta nuestro propio encuentro, que vendamos algo.